Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrán separarnos No dejemos que nos pane vida Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Y te pido, por favor No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz ¿Por qué dudan lo que el tiempo tiene escrito? Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intenten, no hay quien nos negue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos pane vida No dejemos que nos pane vida Nadie entiende que por ti doy la vida No debes que por ti doy la vida No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor manténlo a lo cantado entre los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Lo que tú no saben, tú serás feliz Mejor manténlo a lo callado entre tú y yo Y que te ayude tú Mejor manténlo a lo que tú Gracias.